¡Yeah! Seguimos transmitiendo en Banda Rockera TV por Internet, el canal de la cultura del rock mexicano, rock mundial y más. Yo soy su amigo Rolly, de Banda Rockera, del Tianguis Cultural, del Chupo, y también colaborador del periódico El Diario Basta. Y está conmigo la periodista... ¿Qué tal chicos? Buenas noches, Gaby Gascón, aquí terminando de salir del Cinépolis Universidad, donde acaba de llevarse a cabo, pues, esta gran premiere de Venom, El Último Baile. ¡Yeah! Así es, y esta es en la sección, la crítica que enseña, la reseña que enseña, pues, de esta película, la número 3, Venom, El Último Baile o Hasta Que La Muerte Nos Separe. Y sí, sí, la verdad es que ya estoy haciendo mi nota y, bueno, dice así el título, Venom, desde hace algún tiempo y definitivamente se convierte en un superhéroe, de alguna manera. Los que vengan a ver la película sabrán por qué. Y también, pues, decir eso, que es una historia bien contada, una historia que ata a muchos cabos también de otras cosas y que te lleva a reflexionar la vida extraterrestre, de alguna manera. Y, bueno, Venom también es, pues, esta, hijo, se me está, se me está yendo el título, a ver si regresa. Sí, ya regresó. Una película con muchos efectos especiales, muy reales, muy reales, la verdad. Quédense hasta el final de la película, cuando empiezan los créditos, porque hay dos escenas extras. Definitivamente, pienso yo, yo no le voy a dar el 10 porque dura muy poco. Dura alrededor de una hora y 35 minutos. Creo que debió de durar más. Los efectos, nuevamente digo, me impresionaron muchísimo, se ven muy reales. Y gracias, pues, a Marvel y a las productoras de esta película, que hubo escenas en México. Sí, se notó que era México, ¿verdad? Quizá la frontera, pero era México. Y, bueno, también a Christopher, que le dicen Chris, Chris Fernández. Que, bueno, aparece al principio y al final, al final de esta película, que para mí está bien contada, Gaby. Una película que no hay que perderse ya en, ya, hoy se estrena, me comentabas, que a medianoche en todos los cines. Pues nos dieron gracias a Sony Pichur. Y, bueno, ahorita vas a dar tú más gracias a todas las personas involucradas para que banda rockera, Rolly Ramírez y Gaby Gascon estuvieran en esta película de, pues, como diremos, privilegiados nosotros que tuvimos este avance. Como hemos tenido otros avances como Jesucristo Superestrella, gracias a los Lora, a mis parinos los Lora. En esta vez, pues, gracias a Sony Pichur, a todas las personas involucradas, la verdad es una película, híjoles, que te pasea por una serie de acontecimientos muy reales, a pesar de que son efectos especiales. Pero no se ven tanto de computadora, Gaby. Yo termino diciendo eso y también termino diciendo el cine es mejor en el cine. Así que hay que caerle a ver esta película, que, bueno, la verdad es que también involucra al rock and roll. Por ahí escuché a Queen, ¿verdad? Y, bueno, la que querías bailar. Tutu, 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 tequila. ¡Yeah! Y ya saben que el tequila a mí me fascina. Y si es derecho, pues, es mejor, ¿verdad? Felicidades, felicidades, pues, a todos los involucrados en esta película. y ya reseñamos un poquito la vez pasada, nos dieron 14 minutos, esta vez nos dieron toda la película, 9.9 de calificación, ya dije por qué, y bueno, esa es mi reseña que enseña Gaby, es mi crítica, y bueno, les dejo la crítica de Gaby. Bueno chicos, pues comentarles que es una película de Estados Unidos, del 2024, y como mencionábamos desde la otra vez, es una película, pues sí de Estados Unidos, pero que en algún momento se vuelve mexicana, ¿por qué? Por los actores, por los lugares en donde se grabó, la verdad es que participan más actores de este lado, y bueno, lo que comentaba Rolly con respecto a la música, es una parte que me gustó mucho desde que vimos los adelantos, porque precisamente escuchamos por ahí a Queen, en una escena que me encanta, esa escena recuerden la del caballo, la escena del caballo que me súper encanta, es muy muy chida, ese caballo ahí transformado, wow, la neta. Pero también escuchamos, por ejemplo, a David Bagui, hay mucha gente que le encanta este tema que se llama Space Oddity, así se escribe, es un tema tan, ¿cómo podríamos decir?, como tan denso, que de repente aparece en esta película, que precisamente, pues, es una película de extraterrestres, de alguna manera. También me encanta la parte donde sale el Área 51, están destruyendo el Área 51, entonces sale ahí como la abuelan y todo, están construyendo una nueva área que, pues, ya se van a enterar ahora que vean la película. Y bueno, pues, ahí sale por ahí esta canción, y también por ahí, All The Line. ¿Saben qué?, nos sitúa entre los años 70 y los años 80, vemos por ahí una familia que me encanta, que traen una, una camioneta al estilo de Scooby-Doo, Rolly, que era una familia de qué, muy hippies. Muy hippies, sí. Completamente muy hippies, buenísimo, porque hasta los niños tienen nombres así de plantas y todo, ¿no, Rolly? Sí, me recordaron a mi abuelo, el maestro Vladimir, muy hippie el maestro siempre. Exactamente. Entonces, bueno, pues, esas escenas les van a gustar. He visto que la crítica está destruyendo esta película por muchos temas que tienen que ver. ¿Saben qué? Sobre todo con la gente que es muy fan, que está muy apegada a la parte del cómic, que si la trae Sony, que la debería de traer Disney, que toda esa parte. Nosotros les hablamos de la película, del tema del soundtrack, de alguna manera los mensajes, Rolly, los mensajes que decíamos con respecto a la familia, con respecto a la amistad, con respecto incluso a los animales, porque también vemos por ahí que salen animales, ¿o no? Sí, por supuesto, salen perritos, unos, el mejor amigo del hombre, el perro, ¿verdad? ¿Cómo va a rescatarlos de alguna manera Venom, convirtiéndose, como les digo, ya en un superhéroe? Exactamente, ya. Porque Venom era malo. Era, exactamente. Y en algún momento podríamos pensar que era un antihéroe. El enemigo, el archienemigo de el hombre araña, Spider-Man. Exactamente, pero ya ahora que hace estas películas, pues ya en solitario, la verdad es que vamos viendo una transformación, pues, del personaje, y también vamos viendo cómo va creciendo, pues, Tom Hardy, Tom Hardy haciendo este personaje, que la verdad empieza haciéndolo, pues, precisamente, precisamente por sus hijos, que dice, bueno, pues, me gustaría dejarles una, como una película para la posteridad y que sea de alguna manera dedicada a ellos, porque, pues, a los niños les encanta Venom, ¿no? Y por eso empieza a grabar esta película, pero que en realidad lo hace crecer como actor. Entonces, también es otra parte interesante. Y bueno, Tom Hardy, que ama a México, porque ya les comentábamos que ahora que fue la alfombra roja, que no fueron groseros, que la abrieron al todo público, y si ustedes llegaron temprano, cualquiera que haya llegado temprano ahí a la Plaza Toreo, pudo haberse tomado la selfie, la foto, pudo haberle estrechado la mano, o le pudo haber firmado su muñequito, su cómic, lo que hubiese llevado, ¿o no, Rolly? Sí, la verdad es que sí, y más también, pues, a la productora, y bueno, también a Tom Hardy, por lo supuesto que ha de haber dicho sí, que se haga en México, que también se contrate a un actor mexicano, ¿verdad? Y también, bueno, nosotros la vimos en inglés, ¿verdad? En el idioma original, pero ya cuando va a estar traducida al español, pues hay otro mexicano al cual entrevistamos, y a mi madrina, Chela Lora, le gustó, y hasta le puso, me gusta, yeah. Mira, aquí dice a Tonio Plata, dice, esas reseñas son las que necesitamos, los puristas del cine, nada les embona, y fíjense que tienen toda la razón, ahorita estábamos escuchando a algunos críticos de cine, y no, pues, o sea, completamente destructiva, malísima, no tire su dinero, o sea, bueno, nosotros, bueno, yo por lo menos no pienso de esa manera, yo la verdad tendría que ir a verla, porque la vimos en una sala IMAX, y vale la pena de principio a fin, desde que empieza con tequila, ¿verdad, Roli? Tequila, tutum, tutu, 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 oye, mira, incluso, pues el tequila es muy mexicano, otro ingrediente muy mexicano en esta película, como el actor Christopher, que aquí le ponen Chris Fernández de Guadalajara, y bueno, también el que dobla la voz, ¿verdad?, ya entrevistamos a este personaje, y algunas escenas, yo creo, hechas en la frontera de México, es una de las escenas más impactantes, precisamente, cuando se encuentra con estos mexicanos. Con unos mexicanos mafiosos, ahí de algún cártel, quizás, de ahí, de la zona de Tijuana, ¿cómo les llaman ahí, a los chicos malos? No sé, pero bueno, son... Tienen un nombre muy particular, pero bueno, salen ahí todos tatuados, malísimos, malísimos, dijimos, van a destruir al pobre Tom Hardy, que sale todo fresa. No, pero luego ellos son... Se aparece el lado oscuro de, pues, precisamente, de este actor, y bueno, y aparece otro ser bastante, bastante oscuro, y que no es de este planeta. Exactamente. Y que sí da miedito. Y fíjate que también ellos te permiten pensar en una cosa, ¿en qué? Que dicen, bueno, de repente uno tiene miedo a lo desconocido, y piensa que todo el tiempo es malo. Y entonces, pues, en algún momento de la película, como les dice Rolly, pues, a lo mejor, este ser tan malo que es un extraterrestre, a lo mejor puede no ser tan malo. Hay que ver, hay que ver por qué. Como les digo, nosotros los invitamos a que vayan a ver esta película, porque la verdad, se van a entretener, les va a gustar, van a escuchar mucha música, sesenta, setentas, porque hay una escena que también me encanta, Rolly, que está buenísima, y que tiene que ver con la canción de Dancing Queen. ¡Uh! No, 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 no. La verdad es que vale la pena. Se las recomendamos. Yo estoy igual con Rolly, nueve punto nueve. Hay que ver Venom, el último baile. A partir de mañana está en todos los cines de México. No se la pierdan. Y agradecemos mucho, pues, a Sony Pictures, también por ahí a Eureka Andó, que, bueno, pues, son las personas que, de alguna manera, pues, también hacen llegar todas estas invitaciones. Y el control de unos eventos tan grandes que tienen que ver, pues, con una alfombra, es como una alfombra, una alfombra negra, la que, a donde vino Tom Hardy, y, bueno, que asistió tanto público, y que, además, la gente se vaya contenta. Pues, qué buen trabajo están haciendo entre Sony Pictures y Eureka Andó. Yeah, la verdad es que sí. Y, bueno, pues, ya les dejo otro dato para que vengan a ver esta película, que ya mañana estará en todos los cines, ¿verdad? Esta película, gracias a... ¿a qué cines? A Cinépolis. A Cinépolis. Bueno, el otro dato es que, bueno, así como Rolly y Gaby, como Alex y Chela Lora, como Oz y Charon, aparece Venom en versión femenina. Yeah. Yeah. La verdad, la verdad, se ve muy bien como la Venom, ¿cómo será la Venom? La Venom. La Venom. La Venom, quizás. Sí, sí, versión femenina, la verdad. Y que, bueno, híjole, sí, sí impresiona también un poco ahí, ¿verdad? Bueno, es ahí un gatito más para que se animen a ver esta película. Y, bueno, pues, sí, compren sus palomitas y su refresco. Y diviértanse mucho con esta película. La neta es que sí. Vayan a las, al cine IMAX, se sientan, se acomodan a gustito y desde el principio mucha música, como les digo, con tequila y, pues, más adelante les va, les va a seguir gustando porque música entre setentas ochentas, muy chida, vale mucho la pena. Pues, Rolly y Gaby, la reseña, la reseña que enseña. La reseña que enseña. Y, bueno, pues, no se olviden el sábado adquirir el diario Basta porque va a venir la columna de Rolly Ramírez y Gaby Gascon, banda rockera, y viene por ahí, pues, la Sociedad de Autores y Compositores, viene también el Gran Silencio, viene el Traspimentel de Lepros, y vienen, pues, más grupos. Así que, los esperamos que compren el periódico, el diario hasta el sábado, y, bueno, nos vemos en el Chopo. Por supuesto, en el Chopo, y hay muchas transmisiones. Conéctense, estén pendientes de la banda rockera Gaby Gasconedonia. Yeah. Bye. Gaby Gasconedonia. No, no, It's not enough.